¿Qué es la historia clínica de Care Club? Supremamente amigable, supremamente adaptada a nuestro programa de protección renal que nos da todos los indicadores que necesitamos, no solo clínicos para el seguimiento de nuestros pacientes, sino también para la cuenta del alto costo y para nuestras directivas nacionales e internacionales. Creo que es importante contarles nuestra experiencia y decirles que se sientan muy seguros de poder utilizar este instrumento, esta historia clínica, con el convencimiento de que van a tener un apoyo desde el punto de vista central de ellos en todos los problemas que ustedes tengan. Pero definitivamente es una historia que se adapta a las diferentes modalidades y especialidades de la medicina y que trae grandes beneficios para el manejo de los pacientes.